¿Qué hermoso lugar tenemos? La verdad es que sí, güey. O sea, tenemos escuelas. Algo maldito. Sean, buenos días. Buenos días, estrechita. Hola. ¿Dónde estás? Buenos días. Hagan acero sus casas. ¿Dónde existe control? ¿Por qué te hiciste esperar, pues, tanto a mí? ¿Cómo? Te hiciste esperar mucho tiempo. No, ustedes se vinieron antes de tiempo. No, me hicieron esperar a mí. Joder, pucha. ¿Qué? Pero no me nació. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¡Ah, puto! Hola. ¿Cómo amaneces? ¡Yeah! ¿Dónde está el control de un televisor? Acá. Lo triste y ridículo que fue pedirle a alguien que se quede conmigo cuando no quería quedarse. Man, este va de filósofo y se hace pasar por mí en Twitter. Así que... No, este no soy yo, ¿vale? Un talento oculto que me da muchísima, muchísima vergüenza enseñar. Pero mucha. ¿Os lo enseño o no?